Qué importante es pensar en la salud, en la salud de todos. Hoy es el Día del Corazón, qué poca bola le damos al corazón. Y estamos muy estresados, estamos muy agobiados, estamos sobrepasados, se suman, diciéndolo mal y pronto, los quilombos que tenemos. Y bueno, la cabeza no funciona como corresponde. Hay que darle bola a la salud. En un país donde la salud está golpeada, hay muchísimos problemas. Uno habla también con todo el personal, el hermosísimo personal de salud de la Argentina, que ponen tanto el corazón en todas las áreas y en todos lados, pero también hay que ponerse en la piel de esta gente que cobra mal, están sobrepasados, estresados. Estamos comunicados con el doctor Néstor Pérez Balinio, un honor tenerlo, es ex viceministro de salud de la Nación, además es médico cardiólogo y también lo llamamos teniendo en cuenta que hoy es el Día del Corazón. Doctor Pérez Balinio, qué placer tenerlo, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, un gusto, gracias por el llamado. Bueno. Doctor, a ver, ¿cómo está analizando lo que estamos viviendo en materia de salud? Lo decíamos, yo cada vez que voy a un hospital público y demás veo tanto corazón por parte del personal y tantos problemas operativos, tanta cosa, ¿no? Podría estar mucho mejor esto. Estamos en una situación, yo le diría, podríamos definirla como una crisis sanitaria, dada en este momento por dos factores principales. Uno, que tiene que ver con el poco cuidado y los bajos salarios que tienen los profesionales de la salud, y ahí incluyo a los médicos, otras profesiones de la salud y la enfermería, ¿no es cierto? Este es un punto muy importante. Y además que tenemos también dificultades en insumos. Mire, por ejemplo, en este momento está faltando contraste, hay muy poquito quedó de contraste, el contraste que se utiliza para hacer radiología, para hacer las tomografías, que han aumentado terriblemente los precios. Entonces, cuando se consigue ese contraste, tiene un precio tan elevado que el estudio, cuando se hace el estudio, se pierde plata, ¿no es cierto? Bueno, le pongo este ejemplo, y hay muchos otros donde faltan directamente insumos. Estamos en una situación complicada. Yo le diría que para la parte de salud, desde el periodo de la pandemia hasta la actualidad, no se ha recuperado. Estamos en una situación difícil. Y bueno, yo le agradezco que me haya llamado por este tema y además por el Día del Corazón, que es un día para concientizar, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad cardiovascular. Y como usted dice, la enfermedad cardiovascular tiene factores de riesgo, pero también el estrés permanente que vive la sociedad, también es un factor de riesgo. Sí, porque uno se mete en sus problemas, en sus problemas. A mí me ha pasado, casi que lo voy a usar de médico. Pero digo, estas cosas que uno hacía de poder caminar, de salir a correr un poquito, ya no tengo tiempo y lo único que tengo en mi vida es quilombo. Y por supuesto, tengo una arritmia y está mal la arritmia. Y lógico que va a estar mal, si no puedo, si como mal, si no hago deporte, si no hago nada. Pero es como que uno se vuelve loco y no puede salir de los quilombos que tiene. Bueno, y a veces uno tiene la sensación, cuando se despierta a la mañana y tiene que comenzar con su tarea habitual, que en vez de estar pensando en su tarea habitual, es como que se tiene que poner un casco de bombero porque tiene que salir a apagar incendios y a resolver problemas, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la sensación que tiene una parte muy importante de la sociedad. Doctor Pérez Bariña, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos, un placer. Un gusto. Creo que la fecha me parece que está muy bien para, de alguna manera, reflexionar y repensar sobre qué hacemos para cuidar el corazón, cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y también creo que se involucra en esto también la muerte súbita que ha tenido, ha elevado su prensa últimamente, ¿no? Aquí en Argentina, por lo menos. El hecho de la enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la primera causa de muerte aquí en Argentina, está infravalorada, ¿no? Estamos más pensando en lo que es el ACV y otras cuestiones, que en una de esas hace, como le decía recién, nos obliga un poquito a repensar sobre qué hacemos para cuidar el corazón, ¿no? Sí, exacto. Mire, lo más importante, y quizá este es el valor que tiene de que haya un día del corazón para transmitir a la sociedad y concientizar sobre que la enfermedad cardiovascular y la muerte por enfermedad cardiovascular tiene, pues, en gran medida es prevenible. Este, y en la medida en que se concientiza la sociedad, entonces va disminuyendo la mortalidad cardiovascular. Fíjese usted que Argentina está entre los países, junto con Estados Unidos y Canadá y países europeos, donde en los últimos 20 años ha disminuido la mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero esta disminución que se venía produciendo claramente hasta el año 2010, este, se ha frenado, ¿por qué? Se ha frenado, ¿por qué? Porque empezaron a intervenir en forma muy importante la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, ¿eh? Este, y la enfermedad cardiovascular en la mujer. Estos tres elementos han frenado la disminución de la mortalidad cardiovascular que veníamos diciendo. Entonces, cuando uno actúa sobre los factores de riesgo, que hoy los decimos rápidamente para recordarlos, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el tabaquismo, estos cinco factores son claves. Cuando uno actúa sobre estos cinco factores, disminuye el riesgo cardiovascular. Capaz que todo eso se resume en tomar conciencia, ¿no? Yo lo escuchaba todas las, todo lo que decía como parte de los síntomas o las cuestiones que pueden hacer que el corazón se lastime, y yo sentía que me estaba describiendo a mí. Sí, hace un tiempo, yo de un tiempo a esta parte, bueno, me estoy cuidando, ya no fumo y un montón de cuestiones. Pero digo, pasa también por quererse uno mismo, pasa por la cabeza, pasa por querer cuidarse. Y a veces uno no se da cuenta y vive inmerso en el despelote diario. En pensar en uno, ¿no? En pensar en uno, ¿no? Tengo muchos amigos, amigas que también a los 50 años, yo creo que hay que empezar antes, pero digo, yo todavía no lo estoy haciendo, quizás caiga. Pero hay que pensar en el yoga, doctor, hay que pensar en ciertas cosas, a poquito, ¿no? Lo más importante, primero, es tener el conocimiento, ¿no? De que uno tiene que saber que si maneja esos factores de riesgo, disminuye, pero claramente, la enfermedad cardiovascular y la muerte súbita y todo el infarto de miocardio. Mire, un dato, uno es un fumador, deja de fumar e inmediatamente que deja de fumar, disminuye la probabilidad de un evento cardiovascular. Es así, ¿eh? Es decir, que era, uy, yo fumé 10 años, entonces, o 20 años, 30 años, ¿qué me va a hacer dejar de fumar? No, no. El cigarrillo tiene dos enfermedades, que uno es la enfermedad cardiovascular, la más frecuente, y la otra es el cáncer de pulmón. Sobre el cáncer de pulmón, hay que dejar de fumar porque va disminuyendo la probabilidad, pero se tarda más tiempo. En cambio, en la enfermedad cardiovascular, uno deja de fumar y al otro día, la menor concentración de nicotina disminuye claramente el tema de tener un problema cardiovascular. Lo mismo que la hipertensión, usted nombró antes el ACV. El ACV está asociado a esto. Son los mismos factores de riesgo. Quiere decir que cuando uno trata bien la hipertensión, la diabetes, deja de fumar, está tratando, protegiendo el corazón y el cerebro. Volvemos un poquito también a la historia que usted decía también lo que representa y cómo está la salud pública y un montón de cuestiones que hablan de algo que, bueno, es un tema a tocar y a modificar definitivamente. Pero digo, volvemos a esta historia de que siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Inclusive hasta es más barato para la salud pública una ciudadanía que prevenga a una ciudadanía que vaya con el infarto y a punto de morir al sanatorio, ¿no? Y en ese sentido, digo, ¿cómo estamos? Porque hay una conciencia, por lo menos son los chicos, que tiene que ver con esto del RCP y demás. Estamos en deficiencia en ese sentido, ¿no? Mire, el RCP hay inclusive una ley que dice que habría que enseñar las maniobras de resucitación en los colegios, ¿no? Como un aprendizaje en los colegios, sobre todo en los colegios secundarios. Es muy útil, se salvan vidas. El poder tener hoy, se cae una persona, y el poder saber hacer el que está al lado o cualquier transeúnte, poder hacer las maniobras de resucitación mientras otro llama la ambulancia, salva vidas. Mire, yo pongo siempre un ejemplo, yo fui presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica Argentina. La Fundación Cardiológica Argentina, en uno de los temas que se ocupa, es de dar los cursos de RCP, pero además de, en distintos lugares, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en las canchas de fútbol, crear las áreas cardioprotegidas. Nosotros, uno de los lugares donde hicimos el área protegida fue, por ejemplo, la Cancha de Boca. Y en la Cancha de Boca creamos, en cada una de las tribunas, creamos una brigada de dos o tres personas que siempre están con un desfibrilador automático en las tribunas. En los subtes hay también. Exactamente. Bueno, desde que se hizo eso, para tener una idea, seis personas con muerte súbita fueron resucitadas en la cancha, cinco todavía están vivas. Mirá. Es decir, cinco están vivas, ¿no? Digo, esto sucede en muchos lugares. Si uno tiene en el lugar donde hay mucho tránsito público un desfibrilador puesto en la pared colgado y gente que sabe hacer el RCP, no tenga la menor duda que se salvan vidas. Creo que la ley planteaba que debería haber un desfibrilador en cualquier lugar público donde la concentración exceda, no sé si las mil personas o algo así. Sí, 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 no me acuerdo del dato exacto. Sí, ¿se cumple eso más o menos? Mire, en los sectores públicos se está cumpliendo y en muchos sectores privados también. No le podría decir que es el 100% de ninguna manera, pero está creciendo la conciencia de que tener un desfibrilador y tener gente que sepa utilizarlo y hacer las maniobras de resucitación salva vidas. Así que esas cosas sí se están aumentando la conciencia. Y esto que un medio se ocupe de hablar de este tema en el Día del Corazón me parece valiosísimo. Y el tema también, hay un cambio de mentalidad que por supuesto hay que profundizar, noto que es un principio de cambio en el tema de alimentación, el tema de la sal, por ejemplo. El tema de la sal, que antes, cuando éramos chicos, el plato llegaba a la mesa y ya le poníamos sal sin probarlo. No teníamos en la cabeza esta historia de lo mal que hacía. Y hoy ya sabemos que eso hace mal. Bueno, veo que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está el hecho de que no hay que poner el salero en la mesa de los restaurantes. Es decir, la gente lo puede pedir, pero de rutina, antes estaba la sal y la pimienta antes que las servilletas. Claro, claro. Doctor, ¿y qué hay respecto de que a veces, uno siempre ha escuchado, por ejemplo, que la presión es este asesino silencioso y la hipertensión y demás? Sí, sí. ¿Qué ocurre respecto de los síntomas previos al ataque cardíaco? Creo que ahora se está sabiendo cada vez más, inclusive se puede saber que estás por tener un ataque cardíaco el día anterior. Digo, ¿esto es así o sigue siendo como antes que ataca a personas que aparentemente eran sanas y no lo sabían? Bueno, los factores de riesgo pueden no tener ningún síntoma y estar haciendo su proceso de daño. Por eso es importante lo que nosotros llamamos a partir de los 40 o 45 años, la consulta anual sobre los factores de riesgo. Y nombró la hipertensión arterial. La hipertensión arterial nosotros decimos que es la enfermedad de las mitades. Mire, la mitad de la gente hipertensa no sabe que es hipertensa. Y de los que saben que son hipertensos, la mitad está maltratado o no toma la medicación. Y resulta que la hipertensión arterial, que tiene casi el 30% de la población general adulta, es hipertensa, es uno de los factores de riesgo que provoca más daño cardíaco y más ACD. Y eso puede no dar ningún síntoma hasta que tiene una evidencia de daño, ¿no? Entonces eso hay que ir, tomarse cada tanto, aunque sea una vez por año, si la presión está normal. Y si no está normal, entonces sí, ponerse en mano de un médico para tratar de estar medicado. ¿Por qué? Fíjese qué importante. Porque hoy la medicación de la hipertensión arterial es tan buena, con todos los remedios de última generación, que prácticamente no tiene efectos colaterales. Pero, ¿sabe qué? La población hipertensa bien tratada a largo plazo no se diferencia de la población normal de la que no es hipertensa. Es decir, un efecto claro del beneficio de tratar la hipertensión, ¿no? Sí. Doctor Pérez Baliño, como siempre, un placer charlar con usted y que nos ayude a cuidarnos un poquito más. Bueno. Abrazo grande. Otra vez, gracias por el llamado. Gracias. El doctor Néstor Pérez Baliño, médico cardiólogo, ex viceministro de Salud de la Nación. Gracias.